¡Qué cuadro más grande! ¡Y cuánta gente, ¿verdad? Deben ser todos muy importantes. ¿Sabes quién los conoce muy bien? El niño pequeño que aparece retratado es mi amigo el infante Francisco de Paula, que ya me ha ayudado a explicarte algunas obras. ¿Quieres que sea él quien te desvele los secretos de esta pintura? Pues sí, yo soy el infante Francisco de Paula, y aparezco con toda mi familia en este retrato que nos hizo el gran Francisco de Goya, en 1800, y que se llama La familia de Carlos IV. Goya es uno de los pintores más importantes de toda la historia. ¿Sabes cuántos años vivió? ¡Más de ochenta! Así que le dio tiempo a pintar muchísimo. A mi padre, el rey Carlos IV, le gustaba tanto que le nombró su pintor y le encargó este retrato familiar. En el centro aparecen mi padre y mi madre, la reina María Luisa, que me está dando la mano y es la gran protagonista. ¿Reconoces quién es el chico vestido de azul que está a tu izquierda? Es mi hermano el príncipe de Asturias, que más tarde será el rey Fernando VII. Y la chica que está al lado no le vemos la cara porque ocupa el lugar de su prometida. ¡Pero es que en ese momento aún no la conocíamos! El resto son otros miembros de la familia real. ¿Pero te has fijado en un personaje que está más al fondo? Encuéntralo y adivina qué está haciendo. Si te resulta muy difícil, pulsa el botón rojo y él mismo te lo dirá. Soy Francisco de Goya y en esta gran pintura que hice de la familia real decidí retratarme a mí mismo. Por eso puedes verme en el fondo del lado izquierdo pintando un gran lienzo. Esto ya lo había hecho mucho antes el gran maestro Velázquez en las Meninas, así que lo aprendí de él.